Se acerca junto a mí Me da felicidad Siempre se queda aquí Y me da su amor de verdad Él me hace vibrar Y me hace cantar Con este amor que yo le guardo Con él me quedaré un rato más Me hace sentir su calor Si ella está junto a mí Me mira muy tiernamente La siento dentro de mí Me hace vibrar Y me hace cantar Y el amor que le guardo Aquí me quedaré un rato más Me hace vibrar Y me hace cantar Y el amor que le guardo Aquí me quedaré un rato más Me hace vibrar Me hace vibrar Y me hace cantar Y el amor que le guardo Aquí me quedaré un rato más Un ratito Nada más Y el amor que le guardo Y el amor que le guardo